Ya me han puesto hasta el horario y me han acabado ¿Quieres el otro? Reynx Reynx, empiezas tú, tío Empiezas tú, ¿vale? Vale, pues si indica lo que es listo ahí, suéltalo, hermano No pueden hacerlo conmigo, vengo es mi dedito Jodiendo cabronazo, pero vengo y mi nacito Me toca a un favorito que vengo a reventar Y no se va a levantar de la folla de eximo Yo, pero bueno, yo soy el mejor Habla de delito, no llega ni a ser hurto menor Porque yo te lo he acabado, hurto menor Te follo, puta, esto está justificado No, esto es justificado, yo te puedo No es hurto menor, cabrón, este es un harto memo Píllalo, yo te respondo Porque cabronazo, yo te gano en un rondo Que vas a ganar en un rondo, soy de amenaza En un rondo te deformo, yo hago la rondaza Porque la verdad está parienta Se he pegado cuatro o cinco folladas Ya he perdido la cuenta Hermano, ahora mismo mira lo que tú tienes de plasma No es la amenaza, primo, yo soy el gaza Eres un fantasma Píllalo, yo soy mejor Porque ahora mismo te follo Esto es Star Wars Esto es Star Wars, yo te quito de en medio Es Star Wars y es despertar de mi ingenio No da resultado Hijo, soy tu padre, no Eres adoptado Eres adoptado, pero vengo y traes obvio Jodiendo cabronazo, no pido matrimonio Vete a llorarle a tu novia y tú eres más retrasado que el octavo episodio Pero bueno, si no me conviene No me piden matrimonio porque le piden separación de bienes Yo voy a deleitarte, en la iglesia tú procura no enfadarme No enfadarte, pero yo rompo instrumentales Jodiendo cabronazo, yo mato a rivales No es separación de bienes Tú eres un nene que me come el pene porque tú hoy vas a gananciales A gananciales Qué chorrada, mis rimas son letales Pero bueno, yo soy el mejor Te pego un pollazo, subo la bolsa y soy el mejor inversor Yo soy el mejor inversor, vengo a competir Jodiendo cabronazo, vengo desde nuestra radio Porque en esta mierda esto no es el lobo de Wall Street Y acabas quebrado como DiCaprio Como DiCaprio, esto es el estanco Esta radio, radio FM, porque es falso y manco Tiempo, 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 tiempo Tiempo, joder, ahí está un poco de ruido, bastantes cabrones Lens y Urrecha, joder Vale, vale, esa Urrecha, mi ciudad Vale, pues jurado, lo tenéis, ¿no? Ahora de tres, jurado, una, dos y tres Paso derecho fuerte, Luis Buen ruido Y para mí también